¿Estás comiendo antes? Sí, es que estaban comiendo La sorrisita y toda la piel Sí, parece borreguito ¡Parece borreguito! Es que la piel Borreguito, borreguito Es que les estaban dando de comer ¡Tan incierto! ¿Qué dices? ¡Pobre prisa! ¡Tan pelona! Dime, ¿qué parece perrita jumbres? ¿Verdad? Sí, parece perrita jumbres ¡Sí, parece una perrita jumbres! ¡Mira cómo es que con la lingüita! ¡Tiene hambre! ¡Tiene hambre! Que apenas estaban comiendo Sí Se le murió uno El machito Se le murió porque Pues no sabíamos No sabíamos cuándo iba a tenerlo Ni nada y así Y decía Pancho, no hasta febrero Como por ahí el 15 Porque pues la pancita ¿Verdad? Dijo, no Dijo Apenas se le está anotando Y que no sé qué Ya se como Dijo, no sabíamos cuándo No se iba a tener Ni nada Y como ya ves que yo las tengo ahí afuera Y todo Sino que un día Que me voy levantando El martes Pues cuando fue ¿Cuándo fue? ¿Un martes? ¿Verdad? Un martes Pues este martes ya cumple El martes ¿Quién? Sí ¿Cuándo hace día? Ajá Bueno, pues se me voy levantando Y todo Y que ya me voy con los perros Pronto Vengo corriendo Vengo corriendo Y como Y con suelo La prisa Ya tuvo los perritos Y luego Pronto Pronto Se la anto Con solo Porque ella Se sentía mal O se quedó dormida Y no la quise llevar Yo Dije No, no Pues no la va a llevar Hasta allá Y luego Este No, pues ya fuimos Y todo Y luego ya pues Empezamos Dije Y luego estaba Otra una ahí Y todo así Y yo me la pica Que estaba Un martito Y luego me hice Con la madre Y dice Mira Ese perrito No se mueve Y yo No No Lo toqué Y yo no Ya estaba Y me la pica Y ya paré Me la pica Y todo Y luego Este Y Y Pues ya lo movíamos Y todo Y no Y nada Pues ya Ya metimos Luego Yo la bañé La bañé Y todo Y luego Este Pues todo Nos veía Pequillo Es decir Compáñon No se puede Porque No hay que Hacer Y Más 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 ¿Sabía usted Que Hay festivales De chinges ¿Verdad? Thank you Ese no llora ¿Lo quieres agarrar? ¿Dónde está? ¿La chinita? Sí Hola 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 ¿Qué chingita? Ay Qué chingita También grandes ¿Verdad? Pues para Para Pues apenas Tienen una semana Y media ¿Una semana? Una semana y media Tienen ¿7 días? El martes cumple Los 15 días Y ya están bien grandes ¿Qué chingitas? ¿Qué chingitas? ¿Qué chingitas? ¿Qué chingitas? Thank you, thank you oh No, no encuentras la chichi o que? Nomás tres. Nomás tres. No, pues digo que eran cuatro. Se le murió el machito. Y el machito porque se le murió. De frío. De frío, pues estaba haciendo mucho frío. No, 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 no. Usted dijo que yo no estaba aprendiendo, pero no se le miraba. ¿A qué no se le miraba? Nosotros no estábamos ni seguros. Por eso Pancho, porque le decía yo, oye, y luego cuando nos vamos a dar cuenta cuando para. Ah, tal le falta, dice, por la pancilla que trae. Dice, tal le falta una, un mes. Apenas empieza porque apenas se le está notando. Pero cuando nacieron, estaba bien chiquitito todavía. Sí, porque había nacido en una mano así. Cuando agarramos el perrito. ¿Dónde va mi brother? Él te lo fui.